En Pérez Celedón se va a levantar un centro cívico de paz y como parte del proceso se concluyó con la fase de consulta ciudadana enmarcado en las estrategias territoriales de prevención de la violencia. El Ministerio de Justicia y Paz, desde el Viceministerio de Paz, acompaña de manera regular a las municipalidades en la construcción de sus estrategias y en sus políticas locales de prevención de la violencia. Hasta este momento hemos acompañado a más de 40 municipalidades. Para este 2021 estamos acompañando a la municipalidad de Pérez Celedón para la construcción de estas estrategias puntuales. Este proceso permitió plantear ideas sobre la distribución de los espacios en el centro cívico generaleño y permitieron al Ministerio de Justicia y Paz identificar factores de riesgo en esas comunidades y su periferia para idear la forma de atenderlos en conjunto con las instituciones locales. En particular, estos procesos de consulta involucran diagnósticos narrativos y mapeos de datos sobre violencia dentro de estos territorios, incorporan mesas de consulta a líderes y lideresas comunales, a jóvenes de la zona y también a funcionarios y funcionarias municipales e institucionales que están presentes en el territorio. En la consulta participaron instituciones públicas, líderes y lideresas comunales y jóvenes. El trabajo permitirá que los factores de riesgo identificados sean atendidos a través de la oferta programática que desde los Centros Cívicos por la Paz puedan ofrecer las instituciones que atienden a esas poblaciones. Todos estos esfuerzos van alineados a la construcción de los nuevos tres Centros Cívicos por la Paz que se van a desarrollar en Pérez Celedón. Mediante la consulta y en respuesta a las inquietudes de las localidades, el Ministerio de Justicia prepara una propuesta articulada de actividades por desarrollar en los centros cívicos que respondan a las necesidades propias de cada comunidad.